No, 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 no Sé muy bien que yo siempre he estado sola Y que tus besos logran borrar tu traición de mi memoria Mírame a los ojos, por favor Conoces mi rostro, la expresión De una profunda decepción La depresión, traes una traición Oigo tus palabras, son puestos Eres ante todo escritor De historias falsas y pasión Y tu corazón ya se me abrió Quiero creerte, a ti tenerte Aunque me lleves, conmigo juegues Dices quererme, entonces ¿por qué? Bien te es, bien te es Dime, por favor, ¿cómo puedo yo hacer para olvidarte? De mi piel borrarte Y tus pasas promesas Quiero olvidar Porque sé que al final tú mientes Quiero creerte, a ti tenerte Aunque me lleves, conmigo juegues Dices quererme, entonces ¿por qué? Tú mientes, mientes, mientes Quiero creerte, a ti tenerte Aunque me lleves, conmigo juegues Dices quererme, entonces ¿por qué? Tú mientes, mientes, mientes Dices quererme, entonces ¿por qué? Dices quererme, entonces ¿por qué? Gracias por ver el video.